a ver alex a ver vehicular parkour esto que esto es un parkour pero con coches de estos raros no tío son los coches nuevos son los coches nuevos esto tronco se puede hacer parkour bueno a lo mejor tenemos que quitar la partida a lo mejor no que haces anim es que eres tonto es que eres lo mas poco que he visto en mi vida chao bambino que tonto eres hijo me voy si pero no vuelvas hijo es lo que tienes que hacer que es esto tu ojo que es esto madre de dios wow aqui he subito el maizbag en serio ah no 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 te caigas animal de cristo tío si me he caido tío no si digo yo que me he caido tío subiendo el maizbag en este me cago en la leche tío ah tu tambien es que te pesa el culo sabes a ti te pesa la cabeza tío a ti te pesa el culo todo ese culo para asiento que tiene a ver es que eres jodido eh parece que no tu pero tiene su aquel tiene su aquel eh ojo uff que hay que hacer aqui tu ojo tira rapido por si no te quedas encallado eh si 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 bueno pues nada ves bueno me he echado hasta atrás tío que haces que cabezo vaya cabeza tío el premio planeta de la cabeza que tiene tu cabeza planeta me he echado uff vamos no no tonto tonto nooo es jodido eh y una cosa te voy a decir no se si me podra pasar con este bicharraco eh esto es mas grande tu que uff uff oh como tío te puedes hablar si quieres eh voy espate que estoy concentrado no puedo hablar uff no te quedas vale 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 me acusas has enchado tu como una araña eh hijo esto no se puede pasar eh sale 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 uff te has caido es que eres un cabezón de mierda hijo hola perdona tío enserio eh que bobo eres no queria hacerlo tío no nada ya te vas a cagar hijo HALA vale venga me tocas por culo vale ya se como hacerlo eh si si es fácil eh Vale Vamos allá Uff A ver si no me ha quedado Vamos Vale, a ver aquí Aquí poquito a poco Que cojones Se me quedan callados Dale, dale fuerte, si no no pasas Uff, ya lo he visto Me quedan callados las ruedas Vale, vale, aquí estamos Tira, tira, tira Gilipollas que haces animal Cabrón que has hecho Pero como que he hecho yo gilipollas Me he caído a todo por el hueco No, yo no, es que eres un gordo que haces empujando Osea eso, lo pasa uno y luego el otro tío Vale, vale, vale Que barrigudo tío Osea yo he pasado tío con toda la tranquilidad del mundo Y has llegado tú y la has liado Tranquilidad barrigón Mira, mira, mira Está yo primero No, la gracia no No, no, no le voy a hacer gracias Vamos Ah, pero me quedo aquí atrancado Tengo que ir con la fuerza tío Bajo, bajo, bajo Fuerza, uff Vale Quieto eh Pero bueno, ahora no pasa la mierda Escucha, ¿esto es para estos coches? Pregunto eh Sí tío, es para estos coches Lo que pasa es que hay que ir con velocidad Amigo mío Pero que velocidad, pero tú has visto la madera que hay ahí Sí, una barandilla tío Hay que bajarla pero con dalecadeza Sí Madre mía Madre mía Menos mal que tengo un control de mierda sobre este coche Madre mía ¿Qué es la hostia? Tío eres buenísimo, tú Soy la hostia eh Vamos Yo crecí en Youtube por subir este coche eh Vamos Vale, ahora ya estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Esto poquito a poco, tú Vale, poquito a poco Y ahora ya estoy aquí, vale Uff, casi me caigo Vale Me pongo a hacer breakdance, tú Ya le ha cagado Me pongo a hacer breakdance, tú Ya le ha cagado Uff, madre mía de coche, tú Hola, hola Y así me caigo todo Esto es impresionante eh Voy eh Ponía que quad no, tú Iba a ser con lo que mejor se hubiese pasado, ¿sabes? Hombre, es que con esto has tenido una idea brillante Ya tronca, es que me gusta el riesgo, tío Sí, sí, el riesgo de las tonterías Madre mía A ver, cuidado eh Ya lo he liao ¿Ya estás caído? Estoy aquí haciendo el gilipollas Voy a hacer gilipollas ¿Qué haces, Toto? Vale Creo que mejor tú todo el tirón eh, Ale Así te lo digo Uff, pero ya he hecho la cookie La cookie, ¿no? La cookie y el suelo Ah, toma por culo eh A ver Mira, me voy a colocar tú Y me voy a pasar del tirón, te lo digo eh Vaya carreras pones, hijo Me estás poniendo del hígado eh Jajaja Porque pues suena en la polla, ¿verdad? Sí, la pollita, sí, finita ¡Vamos! ¡Hostia, eso es, coño! ¿Qué has hecho? ¡Eso es! Lo he cogido, tío, al punto, Ale ¿Lo has pillado? Claro, tío Es que soy un profesional, tío Vuelvete tirando, hijo Porque madre mía Ah, sí, lo voy a ir viendo porque a lo mejor No te choques, animal de Dios Es que llevo un tanque por coche, tío Es impresionante, tú Estás pasada también, eh Te viste, eh Sí, macho Me ha costado, eh Sí, ya veo, ya Dale, dale ¿Qué haces ahí? Nada, nada, que me estás haciendo la cookie un rato Y digo, vale, ya está ¡Ah, que muy bien! Que te chocas aquí, ¿no? ¿Qué es esto? Lo hiciste en el set troll Madre mía, tú lo que hay que hacer ahí Te quedas haciendo la cookie, tú Te quiero ver ahora, tú, aquí Sube, por favor ¡Qué juego! ¡No llegamos acá! ¡Se van a caer en las ruedas, tú! Voy, eh Venga, sube, sube ¿Qué vas a flipar, tú? ¡Abajo! ¡Eh, eh, eh! No veo nada, tú Veo el nitro, tú El nitro del nitro No veo nada, tú ¡Dárate la vuelta! Parece una guaracha, tú Madre mía, no se veía nada, chaval A ver Uy, ¿qué te has pasado aquí dos ruedas, eh? No sé A ver, ¿aquí hay que hacer, tú? ¡Oh! ¿Qué es esto, tío? Hay muchos tubos azules, ¿vale? ¡No! ¡En el último, tío! ¡Qué torpe! Es el último tubo azul ¿Tengo que hacer todo de nuevo? ¡Ah, no, no! Aquí hay un puto, tú No me das ni cuenta Cuidado que te caes en el último, eh Vamos En este, en este, en este Cuidado ¡Hijoputa! Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado, eh Lo he pillado, eh Lo he pillado, tío Ahí voy detrás, tú, ya, eh ¡Vamos, vamos, vamos! Esto ya se viene un poquito mejor Porque ya es un poco más ancho, eh Claro, claro Esto es más ancho, tío, para estos coches Es que es impresionante, tío Cuidado con las rampas estas Cuidado con las rampas, tío Eso es un troll, aviso Eso Madre mía Vaya bote cera, dale, esto ¿Y esto? Te tiro unas cajas, tú ¡Pero no! ¡Tienes cajas, es un normal! Te tiro un unboxing, tío, lo siento Ah, el unboxing de zapatos, tú ¿Qué dices? ¿Y esto? Pues, tronco Claramente Hay que subir No hay sitio, no hay sitio, eh No Tienes que venir tú por donde voy yo Lo conseguiré Woow Woow, man Hay que hacer otro, eh Ya, ya, ya me he dado cuenta Venga, si lo haces marchar delante, mejor, eh Vale, tío, lo voy viendo ¡Quita, gilipollas! ¿Qué haces, coño? Que mal... Que maliguda, tú Judo, y que pesadilla Quédate, medianda ¡Nooo! no 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 exploto desde donde empiezo ahora desde donde empiezo ahora ah desde abajo ah pues muy bien joder que guay yo creo que hay que hacerlo todo el tirón yo creo que es mejor yo que tu no lo haria porque ya me lo he pasado y hay una cosa ahi muy curiosa si que te has caído por abajo basicamente ahora que vas animal control eh unboxing no quejas tranquilo tio estoy aqui para y te hacemos la sucia vales que sucia hombre puedes irte por arriba tambien te lo digo si como voy yo no ay ay uy ya no pasa tio te lo has pasado ahora si aunque luego aqui se cae el coche sabes que asco dios hay que ir con velocidad tu ahi si no estas perdido tu quita 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 maricon madre mia a ver a ver te tiro para abajo que asco por favor lo siento tío es una caída normal y corriente tío muy torpe si si anormal como tu tío que te cajas que te cajas tu es un unboxing voy a hacerlo bien mas pero tu porque has muerto ahora vale pues porque te sales del cubilete y te mueres ah vale tío vas a hacerlo por abajo o por arriba no voy a hacerlo bien pero por arriba se puede ah ah bien ah 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 pues muy facil tu voy a intentar por arriba tu lo veo mas factible eh vamos has sido por arriba tu cerdo que lo dices tu y te has dejado caer por abajo que lo he visto que rata eres que tu no puedes hacer las cosas bien tío pero si lo has hecho perfecto flipao si si he cogido el punto si lo has podido hacer el punto no te caigas animal que mola es por favor has cogido el punto enserio tío claro pues esperate por ahi majo no te espera a ti no que cojones haces tu ah no se me ha caído una rueda a ver tu tengo cuidado que se ataquen las ruedas eh siempre eh no no ale 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 ah claro tío es que me obligas a ver a ver a lo mejor te espera chao no 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 escucha como te lo has pasado eh como te lo has pasado es muy facil eso si si es facilisimo a ver mira cuando caes te quedas clavao en serio si oh es verdad vamos tira oh me lo he pasado tío gilipollas que haces animal agarrate agarrate amarrate boludo que tonto eres y no has cogido el punto tío no se si la he cogido en realidad en realidad si no va te echo una carrera desde aquí wow que hacer ahora tío va desde aquí carrera una dos y tres que asco que asco que das que asco que das eres tonto eh te lo digo en serio siempre me timan tu en las putas carreras estas que las ponen transversales tu si si cuando me caen en vertical no hay que fiarse mucho eh no 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 la parece esta ya tu que parece eso yo un oh el punto y me choco tu es que eres bobo y que hay aquí ah osea que ahora quieren que pasemos esto ah se puede ah pues igual lo has pasado eh si 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 que se puede a ver bueno se puede entre comillas si si esperate se me ha quedado la rueda de atrás Alex ostias como has pasado esto tu bueno 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 como has pasado esto tu Alejandro wow tienes que ir rapido esto ya si que es un show eh wiki pero Alex como has pasado esto wow te estoy viendo es ahi que hace tu coche a mi no me sube tu este eh se va a bugar este coche tu suba duba suba duba a ver igual es porque no han caido las ruedas eh es que me dan los bajos tu reinicia tio ojo ahora escucha lo que hay que hacer aquí es tremendo uff que hay que hacer ahi de motos tio que madre de dios que cojones como has subido ahi tu tu flipas ahi por dar mas ch...as es que soy tonto jo tu flipas eh para hacer eso pero como se sube ahi Bueno, y esto ahora que no me deja subirlo Bueno, 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 que locura Ah, pues muy guianales, eh Había punto arriba o no había nada, ¿verdad? No, no, tienes que empezar desde abajo Coge lo de la plataforma, lo de abajo ¿Cómo? ¿Ves una plataforma que sale ahí un poquito? Sí, sí, sí Voy a ello, eh ¿Pero cómo ha subido esa primer animal? Tienes que ir rápido Vale, ya lo tengo, eh ¿Rápido, en serio? La segunda no sé si se puede, eh No, la segunda, la segunda, eh Es que yo me quedo para la derecha, Alex ¡Madre mía! ¡Qué gran rueda, tú! Mira, tú estoy abajo, me queda una rueda nada más Ahí, ¿qué pasa, Alex? Dale, dale Me queda una rueda, tú ¡Guau! Menos mal que esto es 4x4, porque si no Sí, sí, menos mal, tú A ver Creo que la hemos cagado, tú Cogiendo estos coches, eh No me digas Sí, sí, sí ¿Qué me estás contando, tío? Me cago en su puta madre A ver, primero pasado, va Está al punto, eh ¿Dónde coño está el punto? ¡Vale, bien! Pero, si el segundo no se puede coger, tú El segundo es imposible, ¿verdad? Lo chocas como con una pared Te han ganado yo, tío Gracias Nada, me pasa esta majo, la quita Ay, vale, que no lo puedo pasar casi A lo mejor marcha atrás, ¿tú qué crees? Que va, que va, que va Estamos locos, ¿o qué? Voy a intentarlo, eh Es que esto le gusta el riesgo ¿Vas a pasar eso o marcha atrás, tú? Ahora, ahora que esa marcha atrás, tú ¿Qué haces? No, no, si te ibas a caer ¡Hala! ¡Cogí de punto! Sí, sí Está abajo, eh Está abajo, está abajo Ahora lo cojo yo también A lo mejor te pasas eso, tú Es que el primero me lo paso Pero es que el segundo O sea, es como imposible, tú Vale, yo creo que igual Si hago así Se va para la derecha ¡No! ¡Agárrate! Caracolea, tío Caracolea, hombre ¡Madre mía! Me cago en la puta, Alex ¿Eres un Hassan? ¿Para qué dices que cogemos estos coches? ¡Por qué lo ponía, tío! ¡Los han timado! ¡Joder! Esto es imposible, tío Te voy a denominar como la carrera imposible, tío ¡Vemos! Con este coche, tú, es imposible, eh Bueno, pero es que es una moto tampoco Tú cuentas el paseo con una moto Si... Si pide 14 metros, tú Te sale un poco de humo en las ruedas, eh ¡Aaah! No se puede esto, eh ¡Aaah! Lo voy a intentar una vez, tú Si no me lo paso Ahora hay que darlo por imposible con estos coches, tú ¡Nee! ¿Los dos son todos? ¿Ves? ¡Vamos con ti también! ¡Ah, ya puedo, ya puedo! ¡Wooow! ¡Nice! ¡Vamos! Esto es imposible, tío A ver, voy a intentarlo, Alex Dale, dale, chicha ¡Dale, chichuski! Vale, voy Vale, voy ¡HOLO! ¡Perdón, tú! Es que es lo más tonto que existe Pero que existe en el mundo entero, tío Es así sin que no hay porque he ido rápido, eh ¡Madre mía, tú! Que es un normal de garrito, tío ¡Joder! Impresante, tío ¡Oh! Vale Ese segundo es imposible, tú ¡Ojo! ¿Cómo lo has hecho? ¿Poquito a poco o qué? ¡Ojo! ¡Oh! Intentalo, inténtalo Voy, eh Intentalo ¡Llueve conmí! ¡Bah! Buena Y es que hay poco a poco, eh, yo creo ¿En serio? No, poco a poco vas sin fuerza, tú A ver ¡Madre de Dios! ¡Ah! 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 ¡Tomar por culo, tío! Esta carrera es imposible con estos coches, Alex Tronco Suscriptores, si os podéis pasar esta carrera Os pondré el link en la descripción, si me acuerdo Y si la podéis pasar, Tronco Nos ponéis, eh, una imagen por Twitter Algo, lo que sea Y... Pero claro, con estos coches, pues si, ¿no? Con estos coches, sí Sí, porque es imposible Es imposible ¡Hala! ¿Me he suicidado yo así de repente? ¡Nitro! ¡Qué topo!